en hombres como en mujeres y por eso invitamos a una especialista en el tema para que podamos conocer cuáles son esos síntomas de alarma, esos signos tempranos para acudir al médico y detectarlo tempranamente. ¿Qué tal Silvana? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y buen día para todos y todos tus televidentes. Gracias. Bueno, la doctora Silvana de Petris es dermatóloga y nos va a hacer conocer qué es el cáncer de piel exactamente y cuáles son los signos que podemos detectar si tiene que ver con los lunares o no, por ejemplo, para estar pendientes. Sí, hay signos de alarma que nosotros los llamamos y están clasificados como las letras del abecedario, ABCD, cada letra tiene un significado y sí tiene que ver con los lunares específicamente porque a eso apuntamos con esta mnemotecnia. El A habla de la asimetría. Si nosotros tenemos un lunar que tenía una forma circular u ovoide que son los más característicos y cambia la forma, ya es uno de los signos de alarma. La letra B nos habla de los bordes. Los bordes generalmente son uniformes en los lunares normales y cuando comienzan a tener irregularidades ya es otro signo de alarma. La C significa el color. Generalmente los lunares normales tienen un solo color y uniforme. Cuando aparece en el clásico lunar que nosotros lo llamamos un huevo frito, que por ahí tiene un color más oscuro en el centro y más claro en la periferia o a la inversa, es otro signo de alarma. La D es el diámetro. Es considerado entre 4 y 5 milímetros de una regla la normalidad en un lunar. Cuando excede esa medida ya hay que consultar. ¿Se tienen que dar todas estas cosas al mismo tiempo o con una que se dé, por ejemplo, que cambie de color o que tenga distinta coloración, ya uno tiene que estar pendiente y hacer la consulta? En realidad con una ya es suficiente. Con una el hecho de cualquiera que se presente. Y bueno, nos faltaba la E que es la evolución, que en realidad a veces el lunar sigue siendo igual, pero de un día para el otro comienza a picar, a sangrar o a molestar. O sea, no se dan ninguna de las otras características, pero sí eso es un signo de alarma. Entonces ahí es donde uno tiene que venir al consultorio. Nosotros tenemos un aparatito que se llama dermatoscopio, en donde podemos ver que es como un microscopio, en donde podemos ver si esa alteración es producto del rascado o hay una alteración en el lunar para hacer un paso siguiente, que es la biopsia, para certificar, no es cierto, si estamos ante un posible cáncer de piel o no. En el caso de que se certifique que puede ser un cáncer de piel, esto se extrae, normalmente no tiene otras consecuencias y se lo detecta tempranamente. ¿Cuál es el pronóstico en general? En realidad hay tres tipos de cáncer de piel. El vaso celular, que es el más frecuente, que es el que tiene el 70% de las personas con mucha exposición al sol desde temprana edad. Ese con la extracción ya se soluciona el problema, no hace metástasis, simplemente sacarlo y está solucionado. Después tenemos el espino celular, que es, digamos, el intermedio, que es también menos frecuente, o sea, de un 70%, estamos hablando de un 20, un 25%, y ese aparece como úlceras en la piel. Y este también, extrayéndolo, se soluciona el problema, porque están en las capas superficiales de la piel. O sea, el vaso celular es, digamos, en la capa basal, el espino celular está en las células escamosas, y después tenemos el peor de todos, que es el maligno, el temible melanoma, que están los melanocitos, que son en las capas basales, mucho más abajo de todas las anteriores, el que tiene un pigmento negro, pero negro, negro, bien oscuro, y que puede aparecer en zonas donde el paciente no se las revisa comúnmente, como son los otros de exposición, o sea, el vaso celular y el espino celular salen en zonas de exposición solar, en la cara, en el cuello, en los hombros, en el dorso de las manos. En cambio, el melanoma es más oculto, puede aparecer en las plantas de los pies, que uno no se los revisa generalmente, en las manos, en la espalda, por eso a veces hay que pedir que otra persona vea en la parte posterior de las piernas, es muy frecuente también. Ahora, una persona que tiene más cantidad de lunares, ¿es más propensa a desarrollar, por ejemplo, cáncer de piel, o no tiene que ver con la cantidad de lunares? En realidad, sí y no. Sí, porque son muchas más células atípicas, que si esa persona se expone al sol o a radiaciones de tipo camas solares, está, digamos, detonando un cáncer de piel con mayor frecuencia que una persona que no tiene lunares. O sea, una persona que no tiene lunares no va a tener cáncer de piel nunca. Pero si una persona pecosa, una persona de piel clara, que tiene muchos lunares en zonas expuestas al sol y encima toma sol, y sí, el 75% de los pacientes antes de los 30 años de edad que toman sol o cama solar, tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de piel a partir de los 40 años que quienes no toman sol y quienes no tienen lunares. El tipo de piel, si una persona es blanca o pelirroja, ¿tiene más probabilidades de desarrollar cáncer de piel que una persona, por ejemplo, morocha o, digamos, con rasgos más latinos? Sí, sí, la etnia, digamos, y el color de la piel influyen muchísimo. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié con el tema de las pantallas solares y los protectores solares para que cuiden esa piel este tipo de personas que, bueno, lógicamente todo el mundo quiere tener una vida al aire libre, obviamente respetando los horarios, pero sí, es más frecuente en personas de piel clara. ¿Y aumentó mucho la frecuencia o tal vez la gravedad del cáncer de piel con esta tendencia que existe, por lo menos en nuestro país, se ve muchísimo de estar tostados casi todo el año usando cama solar, en verano mucho más todavía, tomando sol capaz que en la pileta, además, o sea, ¿esto realmente incrementa los casos? Sí, sí, por eso nosotros aprovechamos cuando nos invitan a programas a concientizar con el tema del no uso de las camas solares porque eso es radiación, la radiación es acumulativa y sí está prohibida por el tema de que promueve el cáncer de piel y la gente crea una adicción tanto al sol como a las camas solares porque generan en el cuerpo una sensación de placer que, digamos, libera hormonas de placer. Entonces la persona toma una sesión de cama solar y ya es como que esa sensación de placer le da para otra y a otra y se crea un círculo vicioso que lo toman como rutina, como moda, porque queda más linda la ropa estando bronceado que no, pero no se dan cuenta que eso se va acumulando en el tiempo y que después de los 30, 35 años van a desarrollar seguramente un cáncer de piel quienes se expusieron a camas solares en relación a quienes no. Ahora, si yo me pongo a cama solar, pero uso protector, uso protector solar factor 30 o tal vez en el rostro factor 50, ¿también eso me hace mal en la piel o ahí disminuyo bastante las probabilidades? Porque creo que de los televidentes muchos deben estar usando cama solar o tomando sol, sobre todo en esta temporada. Y lo que pasa es que los que hacen cama solar no se ponen protectores solares, si no, no broncea. O sea, el protector solar es un bloqueo a través de productos químicos que impide que la luz llegue a la piel. Entonces el bronceo es mínimo. Y si uno se lo pone y hace cama, no va a obtener el color que quiere de pigmento porque precisamente el protector o el bloqueador o la pantalla hace eso, se bloquea, que la piel se pigmente y protege. En todo caso, quienes tienen una reunión social o necesitan tener un tono un poquitito bronceado y no son los continuos usadores de camas solares, nosotros les recomendamos proteger la zona de los lunares o manchas de nacimiento o por ahí manchas que tengan en la piel, ahí sí con el protector para evitar que esa radiación estimule esas células y las transformen atípicas y en cáncer de piel. Bien, entonces las recomendaciones, al menos si uno va a exponerse al sol, ya sea en cama solar o al sol en directo, es usar protección solar sobre todo en esas zonas con lunares. Exactamente. Y luego el horario permitido para tomar sol, no incluye la siesta tucumana seguramente, está de más aclararlo. No, 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 en realidad nosotros cada vez nos vamos como que extendiendo un poco más, ahora es entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, no, aún con protector solar no, porque se produce el golpe de calor, o sea más allá de la quemadura de la piel, a los 30 minutos uno ya tiene un eritema, a los 45 minutos ya aparecen las microampollas, esas vesículas que al otro día duelen y uno no puede dormir ni ponerse la ropa, entonces en ese horario se produce la quemadura de piel. Y después está el golpe de calor, que es, digamos, una sensación de deshidratación, de fiebre, que genera toda, digamos, esa exposición en ese horario. Y bueno, los niños hasta el año de edad en ningún horario exponerse al sol, mantenerlos con sombreritos, mangas largas, aparte de los protectores solares, cubrirle la zona de las orejitas, el empeine de los pies, las manitos, que son las zonas más sensibles, y no exponerlos en ningún horario. Bien, la recomendación básica entonces para tratar de detectar a tiempo el cáncer de piel es observarse los lunares, ver irregularidades, cosas que no estaban antes y cambian de color, y hacer la consulta al dermatólogo, porque esto puede tener solución bastante tempranamente y con buen pronóstico. Exactamente. Si el paciente ve el signo de alarma, va al consultorio, uno ya tiene como que ya el ojo preparado como para saber cuál va a biopsiar, cuál no, cuál puede ser solamente una manifestación temporaria, y en realidad hoy ya la Organización Mundial de la Salud nos dice que toda mancha lunar que exceda los 5 milímetros de tamaño, por más que no tenga signos de alarma, hay que sacarlo, biopsiarlo, y con eso nos quedamos tranquilos. Bueno, Silvana, muchísimas gracias por esta información.